La Tinera Productions presenta directamente desde la Isla del Encanto El Gran Combo de Puerto Rico Y como si fuera poco, la Puerto Rican Power El Gran Combo de Puerto Rico y la Puerto Rican Power En Resort Hotel y Casino de Atlantic City Boletos a la 20 en Ticket Masters, Centro Musical y Lugares de Costumbre El Gran Combo de Puerto Rico El Gran Combo de Puerto Rico